Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Arequipa es la segunda ciudad en importancia en el Perú. Es sede del Tribunal Constitucional, pero además es cuna de grandes políticos. Vamos a hablar con uno de sus hijos predilectos, el congresista Juan Carlos Seguren, que está con nosotros, congresista. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes ya. 473 aniversario de Arequipa, la ciudad blanca, y que ya ha sido presentado todo el cronograma el primero de agosto último. Efectivamente, estuvo el alcalde de la ciudad, se hizo una conferencia de prensa desde el municipio de Lima, presentando todas las actividades. Ya no es primera vez que se hace la presentación en Lima, porque de alguna manera ayuda la convocatoria para el movimiento turístico, que es muy importante en Arequipa y en especial en estas fiestas, donde hay actividades desde el primero de agosto hasta fin de mes, culturales, artísticas, musicales, corzo, festidanzas, caballos de paso, poesía, etc. Entonces, es un programa muy nutrido de más de 100 actividades. Entonces, el 15 de agosto es la fecha principal, ¿verdad? Claro. Dos en punto, el Igno de Arequipa. Efectivamente. Claro. De 14 para 15, hay una serie de serenatas en diversas zonas de Arequipa. Hay cuatro serenatas, por lo menos oficiales, monitoreadas desde el municipio. Y el día 15 es el corzo, ¿no? Es el desfile. El 14 también, un día antes, tenemos toda la parte protocolar, ¿no? El paseo de la bandera, la sesión solemne del municipio. Entonces, realmente son unas fiestas muy bonitas, muy completas y muy variadas, porque tienes desde folclor latinoamericano e internacional, que llegan para festidanzas, tienes un festival de tunas, de clamantes que vienen de diversas universidades, tanto nacionales como internacionales. Y, en fin, o sea, es un programa peruano que vaya a Arequipa en este mes, en particular, pues siempre Arequipa es lindo, pero en este mes va a encontrar una oferta turística sumamente interesante. Turismo, cultura, artesanía, gastronomía, tiene de todo Arequipa. Efectivamente, hay uno de los concursos típicos, si llamémosle, es de escultura en Sillar, ¿no? Que es la piedra volcánica típica de Arequipa, que de alguna manera también toma el nombre de Ciudad Blanca, ¿no? Claro, y el Misti, además, ¿verdad? El Chachani, que lo está a su costado. Bueno, Arequipa es una ciudad en la que, además, como decía yo en la presentación, sea el Tribunal Constitucional, pero a la vez también cuna de grandes políticos. Sí, sin lugar a dudas. Y políticos aguerridos, ¿ah? Así es, pasando por Bustamante y Revero, y Bobby Ramírez del Villar, Mario Pueblo Aguarteche, Fernando Belaunde, Fernando Belaunde, Cornejo Chávez, Mario Vargas Llosa, y también tenemos de los malos, de los malos, Abimael Guzmán y Montesinos, ¿no? También arequipeños. Tema que fue interesante, como Abimael Guzmán, líder del terror en el país, arequipeño, lamentablemente, y uno de los artífices que jugó para su captura, que fue Montesinos, también arequipeño, ¿no? Entonces, tenemos líderes de los buenos y líderes de los malos. ¿Qué preocupación tiene Arequipa en la actualidad congresista? ¿Qué es lo que, digamos, centra la atención de los arequipeños, no solo en el tema celebratorio, sino en el futuro? ¿En qué está ocurriendo en Arequipa? Mira, Arequipa ha tenido un crecimiento significativo los últimos años. El Perú ha crecido, el Perú ha desarrollado, pero Arequipa ha tenido un crecimiento de PBI, por ejemplo, superior al promedio nacional. Entonces, nos ha ido... ¿Ha crecido más que Lima, por ejemplo? Ha crecido más que Lima y ha crecido más que el promedio nacional, ¿no? Entonces, nos ha ido bastante bien. ¿Buenas inversiones, entonces? Buenas inversiones, pero hay algunas que son sumamente importantes, por ejemplo, el proyecto Majes Iguas, ¿no? Que es importante porque ampliamos la frontera agrícola en 40 mil hectáreas y se genera de manera directa, se calcula que son tres trabajadores por cada hectárea orientada a agroindustria. Entonces, estás hablando de 120 mil puestos de trabajo directos y otro tanto indirectos, ¿no? Entonces, ya estás hablando de 250 mil puestos que es algo menos que toda la población de Moquegua para dimensionar la importancia de que este proyecto se concrete y ni siquiera solo para Arequipa. O sea, obviamente es un proyecto nacional y que impacta en toda la macroregión sur. Entonces, ese es un proyecto de bandera. Y el otro tema que estamos impulsando mucho, que también tiene una orientación macroregional, es el tema del gasoducto del sur. Claro. ¿No? Que lamentablemente viene sufriendo muchos atrasos, no se ha tenido la claridad y la visión suficiente porque comenzó con el gasoducto sur andín, el tema que se dio en el Congreso anterior. La ley avanzó mucho con el proyecto de Cuntur, pero finalmente fue auspiciado por el gobierno, pero hubo, parece, algunas diferencias en el tema financiero y el aval que se requería y terminó cancelándose. Después se lanzó el etanoducto del sur, que terminó cancelándose y finalmente tenemos el proyecto de gasoducto sur peruano, que implica un gran proyecto petroquímico en la costa y un proyecto térmico. Uno, el térmico y el petroquímico, uno de ellos ubicado en Moquegua y el otro en Arequipa. Claro, y el presidente Mal ha dicho que va a centrar su atención y que es, digamos, una de las expectativas de su gobierno que al 2016 esté listo todo este proyecto petroquímico en el sur. Sí, mira, ya hemos perdido la ilusión de que esté listo el 2016, lo importante es que comience, lo importante es que se dé la concesión, está en el cronograma de proinversión para el mes de octubre. De este año. De este año. Esperemos que se concrete, esperemos que salga, porque es una inversión de no solo 2.500 o 3.000 millones el gasoducto en sí mismo, sino una inversión de más de 15.000 millones en lo que sería el polo petroquímico y el polo termoeléctrico. Entonces, para que dimensionemos un poco el tamaño del proyecto, el proyecto más grande que se ha hecho en el Perú a lo largo de toda su historia es la planta de Merchorita, no vinculada a Camisea, que es una inversión de 4.500 o 5.000 millones. Y acá estamos hablando de un proyecto de más de 15.000 millones, es decir, tres veces más a la inversión más grande que se ha hecho a lo largo de toda la historia del país. Entonces, obviamente eso tendría un impacto que cambiaría la fase de desarrollo del sur. Correcto. Entonces, en el tema gasífero, en el tema petroquímico, vayamos al tema minero, porque hay una preocupación, creo, actual de los arequipeños por esta reducción que va a impactar por concepto del canon minero. Sí. En Arequipa hay varios proyectos, en marcha, en camino, en exploración. Uno de ellos se frustró, espero que temporalmente, que fue el proyecto Tía María, ¿no? En algún momento logrará la licencia social que no tuvo en su oportunidad y saldrá adelante, y es importante. Y un segundo tema, el tema minero, que nos preocupa mucho por la repercusión en canon, que son recursos para obra pública, es la ampliación de Cerro Verde, que estaría más que duplicando su volumen de producción. Esta ampliación ya está avanzando, está caminando, y pronto se debe concretar. Correcto. La reducción del canon minero es al borde de 340 millones de soles. Sí, efectivamente. Eso implicaría en que no se pudieran hacer determinada cantidad de obras. Sí, sin lugar a dudas el impacto es duro. A nivel nacional la caída del canon está en el orden de 26%, pero en el caso de Arequipa la caída ha sido de 43%. Entonces prácticamente... Pero esto es un impacto internacional, en todo caso, producto de la baja del precio de los metales. Hay dos factores. Uno que no es manejable, no depende del Estado, del gobierno, es la caída de los precios internacionales de los minerales. Porque el canon no es otra cosa que el 50% del impuesto a la renta que pagan las mineras. Entonces si baja la renta, baja la utilidad de las compañías mineras, inmediatamente repercute en una caída del canon. Y eso es poco controlable, es poco manejable. El segundo elemento que sí depende de las decisiones que se han tomado es la nueva estructura tributaria creada, recordaremos esto que tenía el nombre del impuesto a las sobreganancias, que se tradujo en una nueva legislación tributaria. Y esta nueva legislación genera una recentralización de los recursos a favor del gobierno nacional. Porque crea algunos tributos, como las regalías, que reducen la renta y en consecuencia el canon y se van directamente al gobierno nacional. Y antes no solo se tenía el canon, sino además se tenía el aporte voluntario, que quedaba en las regiones. Entonces ha habido una doble afectación, y no solo para Arequipa, sino a nivel nacional. Es por ello que hemos presentado hace más de dos meses ya un proyecto de ley para corregir este tema y lo informamos al presidente de la República, al ministro de Economía, al ministro de Energía y Minas, al Premier. Y le señalamos que esto tenía que corregirse porque, por un lado, es hasta inconstitucional. La Constitución habla, y el Acuerdo Nacional también, de que es una política de Estado la descentralización. Y esta es permanente, constante e irreversible. Y descentralización es en lo administrativo, en lo político y también en lo económico. Y con esa legislación se han recentralizado recursos. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Economía? Porque siento que usted está conversando con los técnicos, con los especialistas de ese sector. Sí, mira, la respuesta oficial, formal, ha sido negativa. Que es la nueva legislación, son las mismas reglas de juego, etc. Pero yo creo que ha habido poca visión y poca intuición de lo que iba a pasar. Son 14 regiones afectadas con una reducción importante del cánone. En Arquipa, para variar, ha comenzado ya la presión social. La semana pasada hemos estado con el Ministro de Economía y con el Premier. Se han comprometido a buscar alternativas de solución, porque realmente si tú tienes proyectado 100 y te dan 50, se te van a quedar en el tintero y se van a frustrar una serie de proyectos que incluso han sido comprometidos a través del mecanismo de presupuesto participativo. Entonces, realmente sí es una enorme preocupación que espero en las próximas horas, días, a más tardar, se pueda encontrar alguna solución. En tu caso, el proyecto que usted presentó para subsanar esta situación, ¿cómo va? ¿En qué situación se encuentra? Tiene que ser dictaminado en la Comisión de Economía. Esperamos que haya una mayor reflexión en el Ejecutivo, porque a veces el MEF es muy frío y te manda una opinión negativa sin ver la trascendencia y las consecuencias. Y en esto yo siempre hago un seguimiento de la inversión en los tres niveles de gobierno. ¿Tú eres especialista en los rankings de inversiones? Así es, y lo sacamos trimestralmente gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. No estamos en el óptimo, hay una mejora permanente y sistemática, tanto en monto como en porcentaje de la inversión. Pero el gobierno nacional no es que sea más eficiente que los gobiernos regionales y locales, sino en este caso hasta al contrario. Mejor nivel de ejecución tienen los gobiernos regionales y locales que el propio gobierno nacional. ¿Han mejorado? Porque se acuerda que años anteriores era un poco deficiente, se devolvía mucha plata. Los tres niveles de gobierno van mejorando. Cada vez ejecutamos más monto y también mayor porcentaje del presupuesto asignado. O sea, estamos en mejora. Muy lejos todavía de un nivel de eficiencia que podamos llenarnos de orgullo. Este año debemos dejar de invertir, calculo, entre 10 y 11 mil millones. Entonces, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pero no tiene sentido, teniendo el gobierno nacional igual o más problemas que de inversión, pretender recentralizar recursos que antes estaban en las regiones y en los gobiernos locales. Hay un contrasentido. Si yo como gobierno nacional estuviese estupendo, ¿no? Me falta dinero para ejecutar, entonces podríamos entender que quiera recentralizar recursos, pero no es el caso. Entonces, es importante hacer esta modificación. Permítame ver otro tema, y ya en este último tramo de la entrevista congresista preguntarle un poco a futuro. Usted, digamos, pasa a integrar la Comisión de Justicia, tengo entendido, y probablemente lidere este grupo de trabajo. Entiendo que su grupo legislativo va a presidir la Comisión de Justicia. ¿Qué normatividad se pondrá en marcha en ese sector? ¿Qué se puede hacer desde la Comisión de Justicia? ¿Y qué proyecciones tiene usted como futuro virtual presidente de esta Comisión? Sí, mira, es probable, no podemos señalar oficialmente que yo presida, cabe la posibilidad. O en todo caso va a integrar la Comisión. Cabe la posibilidad. Pero yo creo que no es una etapa en la cual tengamos que bloquearnos y desesperarnos por sacar más leyes, ¿no? Creo que en el periodo anterior, presidido por Marisol Perestello, se sacó buena parte del paquete normativo orientado a seguridad ciudadana. Así es. ¿No? Que eso sí era urgente. Ahora, en esta etapa, yo prefiero meterme un poquito más a temas más de fondo y de largo plazo, como la reforma integral del Código Penal, la reforma integral del Código Civil, el nuevo Código de Niños y Adolescentes. Que es fruto de trabajo suyo, ¿no? Sí, que lo trabajamos y está el dictamen listo para socializarlo un poco más. Es cierto que todavía hay que pulir algunos aspectos. Hay el tema del negacionismo, que tiene que ver con la defensa del Estado en su conjunto versus posibles o probables agresiones o rebotes del terrorismo u organismos de fachada del mismo. ¿Cómo está una mejor relación con el Poder Judicial, el Ministerio Público? Creo que ahí podemos tender algunos puentes y no sólo la proactividad nuestra de los parlamentarios, sino tener un diálogo abierto con el Ejecutivo desde el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial y el Ministerio Público para preguntarles qué necesitan, qué necesitan para ser más eficientes, qué necesitan para que los procesos caminen más rápido, qué necesitan de correcciones, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, que si bien ha dinamizado la resolución de los procesos, valga la redundancia, pero también hay quejas desde la Policía Nacional en la etapa de investigación, que es demasiado garantista, etc. Entonces, ponernos un poquito a escuchar a los operadores de justicia y ver cómo podemos contribuir a que el sistema judicial en su conjunto mejore. Más que una gran producción legislativa, creo que hay que más bien... Calidad. Trabajar calidad. Correcto. Le agradezco mucho, congresista Juan Carlos Seguren. Hace usted muy amable. Iremos revisando la agenda legislativa conforme pase el tiempo y, por supuesto, tiene usted siempre una ventana acá abierta en la agenda parlamentaria. Muchas gracias. Muy amable. El congresista Juan Carlos Seguren, representante por Arequipa, estuvo aquí con nosotros hablando sobre el aniversario de Arequipa y sobre su trabajo legislativo. ¡Gracias! ¡Gracias!